¡Te odio! ¡Oh! ¡Entonces la próxima vez no tomes mi Monopoly! Ariana, dale a James su 200 dólares. Aterrizaste en su propiedad. ¡No! ¡Está en la cárcel! ¿No voy a darle mi dinero a un criminal? ¡Así no es como se juega! Mami, ¿por qué hermano está gritando? ¡Cállate la puta boca, Sally! ¡No tienes derecho a hablar hasta que toque tu turno! ¡Desearía nunca haber nacido! ¡Yo también! ¿Crees que yo pedí esto?